De la Sota ha decidido que Alicia Premio sea segunda en la lista del PJ para diputados nacionales. Le comunicó esta resolución a Schiaretti, que será el primero, y el tercero será Cacerio. Hoy vence el plazo para que se entreguen, puesto entre comillas, los comercios de la vieja terminal de Omnibus. Según parece, ni los empleadores ni el presidente de la sociedad estatal han dado precisiones. Mucho menos saben algunos de los trabajadores del sector. La funcionaria provincial y exconcejal de Cosquín, Rosana Adaglio, fue denunciada por irregularidades. Lo hizo el propio jefe comunal, Marcelo Villanueva. Parece ser que había confeccionado una ordenanza melliza que permitió el manejo irregular de fondos, según la denuncia. En Rosario estarían ofreciendo medio millón de pesos por la cabeza de un jefe narco. Milton César, sospechoso de matar a Claudio Pájaro Cantero, desde la clandestinidad dijo que la propia policía hace asesinar gente por plata. El 6 de junio será aprobada la expropiación de la piojera. Ya está la fecha. Ayer la multisectorial Defendamos Alberti realizó el séptimo festival musical por la identidad del barrio.